Vamos a ver como funciona la cuba a nivel constante Acá vemos que tenemos un depósito con combustible La conexión al carburador Acá tenemos la cuba con su junta Y su tomada de presión Acá estaría la descarga Y acá los tornillitos para el montaje Bien, vamos a lo importante Acá tenemos el flotador O flotante Y esta chapita que ven ahí Lo que hace es accionar la válvula También se llaman punzo A Ahí abajo tenemos el pasador Que lo conecta al cuerpo del carburador Vamos a ponerlo en posición de funcionamiento En estas condiciones El flotante estaría arriba de todo Es decir, estaría como si la cuba Estaría completa Con todo el combustible En esas condiciones No necesitaría combustible Por ende no entra combustible proveniente del tanque A medida que se consume el combustible Lo que va a pasar es que Va a bajar el nivel Y este flotante va a ir cambiando su posición Va bajando lentamente Permitiendo el ingreso de combustible Al ingresar combustible Lógicamente la cantidad de combustible que ingresa Tiene que ser mayor a la que se consume Cuando esto sea así Va a subir el nivel Y lo que va a hacer es cerrar El ingreso de combustible Nuevamente el combustible se consume Baja Permite el ingreso de combustible Se llena la cuba Vuelve a subir Corta el suministro Y así Cíclicamente Manteniendo un nivel Más o menos constante Ese nivel Se puede regular Con la posición de Esa chapita que vemos ahí Depende de la posición de esa chapita Va a empezar a ingresar Combustible con Mayor o menor nivel Si uno aumenta el consumo de combustible Va a convenir que abra lo más arriba posible Es decir que Ni bien esto empiece a bajar Empiece a ingresar combustible Si el consumo de combustible es poco Podemos hacer que esto Abra un poco más abajo Y no vamos a tener dificultades